Ignacio de Velasco reconocerá 50 bomberos españoles y franceses. Este viernes abandonará la Chiquitania luego de 20 días en el lugar. En San Ignacio de Velasco, representantes de la Unión Europea armó su campamento para de ahí ayudar al pueblo chiquitano a mitigar los incendios forestales. El viceministro de Defensa desde Concepción informó que este viernes el equipo de franceses y españoles serán despedidos por su labor en Bolivia. Está previsto poder hacer el acto, vamos a coordinar con mi ministro para que veamos ya los detalles. Pero ha sido un aporte muy significativo y muy interesante el trabajo que se ha podido intercambiar con las Fuerzas Armadas. Así que tenemos muchas cosas para adelante, para proyectos que vamos a intercambiar. Bueno, son más de 20 días porque ellos tenían una misión de estar como 10 días, pero bueno, se ha ampliado por la necesidad. Y estamos muy agradecidos por ese aporte, por el apoyo. Oscar Cabrera confirmó que se realizará un acto de reconocimiento este viernes con presencia de autoridades nacionales y municipales en San Ignacio de Velasco. Al momento de despedirlos de ese municipio por su colaboración en la Chiquitania. Gracias por ver el video.